Pero aún así, su carrera ha transcurrido mayormente en el anonimato, recibiendo baja paga ya que el interés por el boxeo femenil no era alto. El destino de Serrano cambiaría en 2021, cuando Jake Paul la firmó para su compañía, Most Valuable Promotions. Él había dicho que estaba impresionado con su talento y quería revolucionar en la opción femenina. Ellos han sido aprovechados por algunos años, underpaid, no han sido tratados fairly. Estoy muy honrado por haberme estado en mi carrera. Todos estos años, siento que he estado haciendo todo lo correcto, pero solo no tenemos esa única persona para poder, para mostrar que, mira, este es Amanda Serrano. Este abril, Serrano fue parte de un minuto histórico. Su desempeño contra la reina, libra por libra del boxeo, Keri Tanger, la convirtió en una de las figuras del deporte mundial. A pesar de la derrota, su pelea contra Taylor fue una victoria para el boxeo femenino. Esta es la